...belgrano hoy a la tarde. Sí señora, a las 5 de la tarde, la hora de la merienda para el público pirata, seguramente una multitud muchos ya han ido negociando con los jefes, con los encargados de los negocios y las oficinas la posibilidad de salir un rato antes para ir al Kempes y apoyar y alentar al conjunto que dirige Ricardo Cialisqui que va a tener una sola variante la vuelta de Juan Carlos Olave en lugar de Pablito Heredia, que participó en la gran victoria de Belgrano frente a Boca en la fecha anterior, Olave Barrios Lolo, Abeldaño y Quiroga Rigoni, Parre González y Velázquez en la delantera estará el picante Pereira y el uruguayo Carlos Bueno, una cita muy importante para Belgrano para recibir a Nulzol Bois de Rosario un equipo, este equipo rosarino con el que ha conformado uno de los grandes clásicos y choca que tiene el fútbol de primera en el interior desde el año 71 que se vienen enfrentando han ganado 13 partidos cada uno por eso hay muchos condimentos Nulz que tiene un gran plantel y un gran equipo hace 10 partidos que no gana Belgrano que se quiere encaramar en los primeros lugares de la tabla una muy buena propuesta futbolística esta tarde a las 5 en el Kempes dirige Diego Ceballos Belgrano Nulzol Bois de Rosario Gracias por ver el video Gracias por ver el video